Turquía ataca bases rusas en Siria y casi la destruye por completo. Según los medios militares rusos, una base militar rusa fue atacada en el área de Tel Tamer en Siria con un intenso fuego de mortero por parte del ejército turco. El medio ruso Avia Pro afirma que el ejército turco disparó contra las posiciones de las fuerzas democráticas sirias pero con cálculos erróneos. Debido a esto, golpeó la base militar rusa en el área y causó graves daños. Hasta el momento no hay informe de víctimas. Después del año nuevo, el ejército turco había reanudado los ataques de artillería en la provincia de Alepo. Ataques que apuntan principalmente a las fuerzas democráticas sirias que apoyan el reconocido grupo PKK. Como informamos hace varios días en uno de nuestros videos, decenas de familias han sido desalojadas de estas zonas. En el mismo, destacamos el comentario retórico de la agencia de noticias libanesa Almas Dark News alertando sobre que había tropas rusas en el área y que los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y turcas eran posibles. Por lo visto, el comentario fue acertado. Los expertos militares señalan que el ataque a la base rusa no fue intencional, sino un accidente. En general, comparten la opinión de que las fuerzas turcas no se arriesgarían a atacar la base, dado que serían sometidas a bombardeos masivos de represalia tanto por artillería como por aire. Los analistas turcos culpan del incidente a las fuerzas democráticas sirias que estaban estacionadas cerca del sur de la base rusa. Algunos observadores afirman que el ejército ruso no pudo aceptar el ataque a su base como una provocación. Por el contrario, dicen que Rusia está dispuesta a apoyar a Turquía contra las fuerzas democráticas sirias en esta área. Fuerzas que en repetidas ocasiones han declarado que expulsarán a los rusos del aeropuerto militar cercano. Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial ni de Turquía ni de Rusia.